Esa es Como quiera, zig zag Puede retroceder Girar Tres muy lento Tres muy rápido De cono a cono Tiene que llegar al cono No vale hasta la mitad Bien, Fabio Muy bien, muy bien El pato manda El pato manda Mira, mira Esa Ahí sí Dale, dale, dale Buena también Esa es No es línea No es línea Bien Bien Bien, Toledo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Al suelo, dale Arranca, arranca, arranca Esa es A ver aquí Ya, al suelo Dale, a pillarlo A pillarlo, a pillarlo Dale, ahí lo pillaste Dale, dale, dale Buena, dale, dale, dale Bien, Toledo Bien, Juaco Dale, Juaco Dale, Juaco Al suelo Al suelo Al suelo Buena A ver, Ricardo Dale, dale, dale Ya, al suelo Dale, dale Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo Buena Esa está buena Bien, José Tomás Dale, dale